Música Imagínense ustedes estar sin agua todos los días, desde que anochece hasta que amanece. Todos los días es un costo para lo que es la limpieza del hogar. En el caso mío, gracias a Dios, bueno, los hijos míos están grandes, pero al menos los que tienen niños pequeños con enfermedades y todos los adultos mayores, personas que discapacitadas en la comunidad, hay muchas personas discapacitadas y sufren mucha, mucha, mucha problemática por falta de agua. La situación del agua en Veracruz de Pital de San Carlos no ha tenido una solución desde que se detectó el problema de la contaminación en las fuentes del preciado líquido por la producción piñera. El tema sigue en Veremos y las autoridades del pueblo esperan que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados les busque una solución pronto, ya que ha pasado meses y las consecuencias siguen presente. Nos han pasado por encima, no nos han escuchado, las entidades gubernamentales están ciegas y están sordas ante esta problemática, hemos estado tocando puertas y como que no se nos abre por ningún lado. Los mismos funcionarios, representantes del AIA de la zona norte, se han hecho los dormidos ante la situación. La idea de nosotros y la presión de nosotros hacia que sea Venecia quien nos surta de agua es por que ellos sí en realidad sí tienen fuentes manantiales de altura, de calidad y que esa podría ser el agua que nosotros también estemos usando. Aparte de que los acueductos de más abajo, digamos que buscando el acueducto epital, normalmente viven amenazados por este químico que se llama bromacil. Es un contaminante venenoso que de todos es conocido ya, muy popular. Entonces la presión que se hace es tratando de que el AIA, de que la misma municipalidad y que los entes encargados de todo este asunto del agua, que nos ayuden a solucionar el problema. Intentamos buscar la posición del AIA, sin embargo en su departamento de prensa no nos han brindado una respuesta. Estaremos pendientes del caso. En su barrio le damos seguimiento a los temas que hemos desarrollado. En el Bambi ya han tenido acercamientos con los vecinos de la Hoja Dorada, el cual fue el primer caso que íbamos a conocer en esta sección y esperan que en los próximos días se tenga una solución definitiva. Desde el momento en que recibimos la información, nos contactamos con los vecinos y con la administración y hemos tenido varias reuniones con ellos de manera que podamos clarificar exactamente cuál es la problemática que se está dando en el proyecto. Y a partir de ahí, como lo mencionamos en la otra vez que compartimos este tema, proponer soluciones. Estamos prontos a realizar un sondeo, como te comentaba, ahora fuera de cámaras, que nos permita tener claro cuál es lo que todas las familias del proyecto están demandando y a partir de ahí aplicar los elementos administrativos, puede ser una asamblea, puede ser algunas otras aclaraciones con los vecinos, para poder solucionar el tema de la Hoja Dorada. Si tiene un problema, estaremos en su barrio para buscar una solución. No dude en llamar al teléfono 2547-9300 ext. 427. Llegaremos a cualquier rincón del país.